Sean Halton, quien dio el batazo empujador de dos carreras para finalizar con tres y derrotar a los Leones del escogido tres carreras por cero, los Tigres del Licei. Había tenido un tiempo sin hacer el contacto, sin producir, y ¿qué cambió en el ritmo de Sean Halton para poder mejorar? De hecho, tuvo una rigidez también que le ausentó por un partido. Vamos a ver cómo han mejorado las cosas para él. En los últimos games, quizás no tuvieron el mejor contacto. Tu tuviste problemas como injures, rigidez y todo eso. ¿Qué piensas ha cambiado para hoy? Se prepara para estar saludable y para contribuir. Se hace bien contribuir con such buen pitching y catching. Tengo que dar credit a Betancourt por calling un buen juego. De nuevo, ha hecho un buen trabajo detrás de la mesa y no puedes decir suficiente sobre el Maia en la mesa, como en nuestro bullpen. Realmente tratar de mejorar, tratar de mejorar siempre. Eso fue lo que cambió. En otras oportunidades quizás no tuvo la misma suerte de hacer los contactos, pero sí lo intentó y está también haciendo un buen trabajo en el aspecto defensivo y eso lo hemos visto. Él que ha sido parte del equipo, aunque se ha ausentado un juego por el asunto de la rigidez, ¿cuál cree que ha sido la clave para que los Tigres tengan tan buen récord? ¿Qué piensas ha sido la clave para el buen récord de este equipo? Sabes, hemos jugado bien. Como dije, Maia ha cogido el slack cada vez que ha estado ahí. Narvison ha jugado bien la otra noche. Hemos jugado buena defensa y hemos tenido un buen catch. Hemos tenido algunos pasos timbres. Y cuando todo se hace unir, se ve bastante bien. Ahí está, dándole crédito a Yunesquimaya, dándole crédito también al partido de Chris Narvison frente a las águilas, las atrapadas, es decir, el aspecto defensivo. Todo eso se ha combinado para que las cosas hayan salido muy bien. Él es la primera vez que está en República Dominicana, pero ya tiene experiencia en otras ligas del Caribe como la de Venezuela. ¿Qué se ha encontrado en esta liga que lo hace tener una característica única, digamos? Es tu primera vez en el DR, pero has experiencia en otra liga Caribe como Venezuela. ¿Tenemos una característica única o es la misma? No creo que haya nada como la República Dominicana, especialmente cuando se trata de béisbol. Es solo un honor ser parte de esto y, you know, estoy feliz de estar aquí. Ahí está. Nada. Ninguna liga. Ninguna liga ni siquiera se parece a la de República Dominicana por la calidad, por los jugadores que accionan en las grandes ligas. Y dice que se siente muy bien de estar aquí, de estar accionando para los Tigres de Licea. Muchas gracias y felicitaciones. Vamos a celebrar hoy, ¿no? Vamos a celebrar. Gracias. Seguimos con más de Licea TV.